Música Vamos a ponernos en pie, yo invito a la hermana Fátima Vamos a cantarle al Espíritu Santo después de esta oración de sellamiento Y vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros la liberación que solamente viene de parte de Él Algunos se asustarán por la palabra exorcismo ¿Quiénes pueden hacer un exorcismo? Un obispo, los obispos O en su efecto a quien los obispos deleguen El exorcismo litúrgico mayor, magno Es un exorcismo que solamente se puede hacer por orden expresa del obispo Les voy a dar una noticia Yo, Padre Bernardo Moncada Ballesteros, aunque soy un cura joven Pero tengo la bendición de contar con el premiso de mi obispo para ejercer exorcismos legítimos Sobre los procesos en mi diócesis Pero aquí en este lugar no vamos a hacer el exorcismo magno Lo que llamarían el exorcismo grande, el litúrgico Vamos a orar el exorcismo de San Miguel Arcán Y esta oración de liberación la puede ejercer todo sacerdote de la iglesia católica Y los laicos que la ejercen tienen que ser con permiso y dirección de un presbítero Así que, si ustedes la van a hacer por ustedes mismos en sus casas, háganla Si la va a hacer usted por otra persona, tiene que contar con el permiso y la dirección de un sacerdote Yo los invito a que ustedes hagan esta oración De aquí en adelante durante 33 días Uno por cada año de la vida de mi buen Jesús Para que cimenten esa oración que se está haciendo en este lugar Párese firme, separe los talones, presente sus manos y saque pecho Párese firme Ahí donde usted está, cierre sus ojos Yo invito a los servidores que estén muy atentos A lo que pueda pasar en este lugar Muy atentos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Presente sus manos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Repitan conmigo Corazón inmaculado de María María Rosa Mística Reina de los ángeles Yo, diga su nombre Padre Bernardo Moncada Repita, renuevo En tus manos Las promesas de mi bautismo Y renuncio A Satanás A sus demonios A todas sus fascinaciones Seducciones y mentiras Renuncio A toda práctica De magia Brujería Brujería Santería Hechicería Vudú Despojos satánicos Y toda clase de adivinación Renuncio A todo rito Espiritista A la santería Al culto a la muerte Y a toda clase de idolatría Renuncio A todo conocimiento De lo culto y lo futuro A querer ejercer El poder y el control Al margen de Dios Renuncio A todo acto Que atente Contra la moral Y las enseñanzas De la iglesia católica Que vayan Contra el compromiso Adquirido A través de mi bautismo Y que impida El ejercicio De mi sentido común De mi capacidad De juicio Entendimiento Y voluntad Padre Santo En el nombre De Jesús Y por virtud Del Espíritu Santo Por intercesión De la Virgen María Renuncio Completamente Para siempre En mi nombre Y en nombre De mis antepasados A todo lo malo En lo que hubiésemos Estado involucrados Y según la fe Que tú me has dado Me declaro Y lo declaro Completamente Libres Sanos Bendecidos Protegidos Protegidos Y en victoria Virgen María Madre de Dios Ruega por nosotros Ven a nuestra vida Y trae contigo Madre A los santos Y a los ángeles Del cielo Para que nos guarden Nos cuiden Y nos protejan De todo mal Amén Los hermanos Presentadas Vamos a invocar El Espíritu Santo En este momento Ven Espíritu Santo De Dios Ven A este lugar Llena este lugar Con tu presencia Ven Santo Espíritu De Dios Cantémosle al Señor En este momento Vamos todos El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Él está aquí Está aquí Para consolar Está aquí Para rirme Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Vamos iglesia Díselo El Espíritu de Dios Se saca En este lugar El Espíritu de Dios Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Él está aquí Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Ahora levanta Tu mano Al cielo Y dile Muévete En mí Muévete En mí Muévete En mí Gloria Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete En mí Dios Espíritu Muévete Vamos iglesia Levanta tus manos Y dile Muévete Muévete En mí Muévete En mí Pica mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete En mí Dios Espíritu Muévete En mí Muévete En este lugar Dios Espíritu Santo Vas a poner una mano En tu corazón La otra mano En tu ombligo Vas a respirar Por la nariz A soltar Por la boca Respira por la nariz Suelta por la boca Le pedimos al Señor Que esta liberación Sirva Para liberar Su genealogía Que se rompa Toda atadura Que venga De generación En generación Que por intercesión De San Miguel Arcángel El Señor Rompa Toda cadena Que el Señor Derribe Todo muro Que el Señor Desate Todo nudo Que toda brujería Que hayan hecho Contra ustedes Con nombre Con nombre completo Con fecha De nacimiento Con prenda De vestir Se rompa En el nombre De Jesús Sin poder Ni autoridad Le pido A San Miguel El Arcángel Que pase Rompiendo Ahora 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 Libertad Ahí está Ahí está Ahí está Sale 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 Que San Miguel Arcángel Con su espada Rompa Todo pacto Todo semipacto Toda consagración A Satanás Lucifer Benzebú Asmodeo Leviatán Afrodita Sodomita Astaron Sucubus Incubus Muerte Meridiano Y cualquier demonio Como lo conoce Mi Señor Jesús Que se rompa Todo compromiso Que ustedes O sus familias Hayan adquirido Con el demonio Por haber ido Donde brucos Brucas Hechiceros Y adoradores Y adoradores del diablo Que se rompa Toda comida Concurada A los demonios Toda bebida Que les haya andado A comer O a beber Que salga A través del grito Vómito Bostezo Erupto Sudor Temblor Temblor Lágrima Mocao O a través del medio Que lo tenga Presupuestado Mi Señor Jesús Y en el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Rey de la gloria Y vencedor De todos los demonios Por intercesión De la Virgen María Madre de Dios De San Miguel Arcángel De los santos apóstoles Pedro y Pablo De todos los santos Apoyados En mi ministerio Prebiteral Me propongo Con la confianza Puesta en Dios Rechazar Los ataques Y las acechantas Del demonio Levántate Dios Y sean disipados Sus enemigos Huyan de su presencia Los que te aborrecen Desaparezcan Como el humo Como se derrite La acera El calor del fuego Así desaparezcan Los pecadores A la vista De Dios He aquí La cruz Del Señor Huid Poderes Enemigos Ha vencido El león De la tribu De Judá El hijo de David Señor Que tu misericordia Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Escucha Señor Nuestra oración El Señor Este con ustedes Estorcismo De estorcizo Espíritu inmundo Quienquiera que sea Poder satánico Invasión del enemigo Legión Reunión 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 O secta diabólica Seguir a la iglesia De Dios Ni sacudir Ni cribar Como el trigo A los elegidos De Dios Prepárese Servidores En este momento Te lo manda Te lo manda Te lo manda Dios Jesús Jesús El verbo eterno De Dios Hecho hombre Y para salvar Nuestra raza Perdida Por tu envidia Se humilló A sí mismo Hecho obediente Hasta la muerte Y una muerte En la cruz El cual Edificó Su iglesia Sobre roca firme Y reveló Que los poderes Del infierno Nunca Prevacerán Camas Contra ella El mismo Había de permanecer Con ella Todos los días Hasta la consumación De los tiempos Te lo manda La santa señal De la cruz Te lo manda La virtud De los misterios De la fe cristiana Te lo manda El poder De la excesa Madre de Dios La santísima Y purísima Y castísima Virgen María Quien con su humildad Desde el primer instante De su inmaculada Concepción Aplastó Tu orgullosa Cabeza Te lo manda La fe De los santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de los demás Apóstoles Te lo manda La sangre De los mártires La piadosa Intercesión De los santos De las santas Y De las vírgenes Viene una liberación Más profunda Prepárense Presenten sus manos Si van a vomitar Hagan los manos No se trague la saliva Ni mucho menos Deje que Dios Está rompiendo cadenas Verbandos muros Y hay demonios Que se quieren resistir En el nombre de Jesús El ordeno Te lo mando Grita a tu maldito nombre Vete Ahora 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 Ahí está Ahí está Grita a tu maldito nombre Vete Necesito servidores Hombres en la parte de atrás Anda la batía la banda Arre vequen de la vequera Arre vequen de la vequera Arre vequen de la vequera a Rebequea a la banda la batía la bastanda rianda la banda grita a tu maldito nombre y vete ahora ahora suelta 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 ahora con el poder del Espíritu Santo va de reto Satanás ahora vete manifiestate y vete vete ahora sale 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 por lo tanto maldito dragón y toda legión diabólica te concurro por el Dios vivo te concurro por el Dios verdadero te concurro por el Dios santo te concurro por el Dios que tanto amó al mundo que llegó a dar a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna cesa de perjudicar a estas criaturas humanas y de poner trabas a su libertad huye de aquí Satanás inventor y maestro de todo engaño enemigo de la salvación de los hombres retrocede delante de Cristo en que nada has encontrado que se semeje a tu obra retrocede cede tu lugar a la iglesia que es una santa católica y apostólica la que Cristo mismo compró con su sangre humillate bajo la poderosa mano de Dios tiembla y desaparece huye al ser invocado sobre nosotros el santo y terrible nombre de Jesús que hace temblar a los infiernos a quienes están sometidas las virtudes de los cielos las potestades las dominaciones los querubines y serafines alaban sin cesar en sus cánticos diciendo santo 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 es el Señor Dios de los ejércitos los que tengan donde lenguas oren en lenguas cuidamos del Espíritu Santo en este momento ven Espíritu Santo de Dios libérame Señor con tu Espíritu pídelo pídelo libérame Señor con tu Espíritu libérame Señor libérame Señor con tu Espíritu Liberame Señor Con tu Espíritu Déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Baje mi corazón Señor Y déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Liberame Señor Díselo Liberame Señor Con tu Espíritu Liberame Señor Liberame Señor Con tu Espíritu Liberame Señor Con tu Espíritu Liberame Señor Con tu Espíritu Déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Muy suave en este momento Dios del cielo y de la tierra Dios de los ángeles y de los arcángeles Dios de los patriarcas y de los profetas Dios de los apóstoles y de los mártires Dios de los confesores y de las vírgenes Dios que tienes el poder de dar la vida Después de la muerte El descanso después del trabajo Porque no hay otro Dios delante de ti Ni puede haber otro sino tú mismo Creador de todas las cosas visibles e invisibles Cuyo reino no tendrá fin Humildemente suplicamos A la majestad de tu gloria Que te digne liberar eficazmente De guardar sanos De todo poder Las o mentir y maldad De los espíritus infernales A estos hijos Y a estas hijas tuyas Que se han congregado En este segundo retiro nacional Buscando tu sanación Y tu liberación De las acechanzas del demonio Líbranos Señor Haz que tu iglesia te sirva Con seguridad y libertad Te rogamos Óyenos Dígnate humillar a los demonios A los enemigos De la iglesia Te rogamos Óyenos Ahora presente en sus manos En este momento Y diga conmigo Señor Con tu sangre preciosa Me sello Contra todo aquello Que me aparta de ti De la Virgen María De la verdad De la oración De los sacramentos Del camino Del camino de salvación De mi santa madre La iglesia católica Y me sello Contra todo ataque Del enemigo infernal San Miguel Arcángel Príncipe De la milicia celestial Ven a mi vida Y trae contigo A todos los ángeles Guardianes y protectores Para que me cuiden Me guarden Y me protejan Amén Adiós Adiós Gracias por ver el video.